10 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. En línea está con nosotros Ezequiel Escar, el coordinador de la Casa de la Música. Ezequiel, buenos días. ¿Cómo estás? Emiliano y Pablo de este lado, un placer. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Un gusto ese. Bueno, se están viviendo las vacaciones de invierno en el verano, en el Molino Fénix. Estas vacaciones de invierno que, a ver, se está trabajando mucho. Hay varias actividades para realizar. Ya hay un calendario armado, hay varias cositas desde Casa de la Música y desde el Molino. Así es, como vos lo estabas diciendo, comenzaron las vacaciones de invierno. Tanto aquí como en el Complejo Molino Fénix, Casa de la Música y el Zoom Eva Perón, vamos a realizar distintos tipos de actividades. Comenzamos hoy, viernes 16 de julio, con un ciclo de cine infantil. Este se va a realizar en el Zoom del barrio Eva Perón, a las 18 horas. El retiro de entrada fue ayer. Estamos trabajando con un estricto protocolo, en el cual, bueno, utilizamos la aplicación Trazar, estamos con burbujas. Así que muy contentos por empezar con las actividades presenciales, pero con todos los cuidados correspondientes. ¿Cuáles son las actividades que van a poder disfrutar los niños, niñas y adolescentes en estas vacaciones de invierno? Comenzamos hoy con un ciclo de cine que se va a realizar en el Zoom Eva Perón. El sábado 17 seguimos con un show musical. Van a estar los politos aquí en el Teatro de Casa de la Música. Este show será a las 18.30, es gratuito. Cabe destacar que las entradas se van a entregar una hora antes del espectáculo, porque, bueno, estamos trabajando con el 30% de la capacidad, respetando todos los protocolos. Bien. La idea es que esto pueda continuar realmente durante todas las vacaciones, ¿no? Ya hemos visto el cine en el Zoom Eva Perón, donde, bueno, tuvo una muy buena aceptación. Hoy tenemos entendido que también va a haber mucha presencia. La idea es que estas actividades pueden mantenerse durante todas las vacaciones. Así es, así es. Tenemos un calendario extenso, variado. Esto continúa también el 18, este domingo. Tendremos también aquí en el Teatro Valle Circo, que es un circo urbano de aquí de Villa Mercedes. También siempre nos manejamos con el mismo protocolo y el mismo horario. Todos los eventos son a partir de las 18 horas y las entradas se van a retirar una hora antes del espectáculo. Bien, excelente. Se están realizando capacitaciones en el Molino Fénix. Hemos visto a varios jóvenes del Departamento Pernera capacitarse en huertas ecológicas. Bueno, ¿está activo el Molino? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos empezado de a poco con los protocolos correspondientes a hacer actividades presenciales, a empezar con las capacitaciones, como vos lo nombrabas. En este caso, capacitaciones para hacer huertas en casas. Así que estamos muy contentos. De a poco comenzando, pero bueno, motivados. Los recitales en la casa siguen activos también, lo podemos disfrutar desde las redes sociales de Casa de la Música, San Luis Disco. La verdad que en ese aspecto también se trabaja mucho. Así es, seguimos con Recitales en la Casa, que es un circo convencional en pandemia. Ya ha tenido una aceptación al público, la verdad que impresionante, nos sorprendió. Y este sábado tendremos Cinco del Trío, que es un grupo de folclore, que nos va a estar brindando su show a través de nuestras redes sociales. Gracias, Eze. Hasta la próxima. Saludos para todo el equipo. No, gracias a ustedes. Que les vaya bien.